Pongo segunda, peino el embriague, acelero a fondo en medio de la calle Y que venga la gorra, que en el hermería, que venga y me corra por la avenida Damos 150 y tela, damos 250 y tela, a lo detrás si no se la, y a lo que queramos que se la cuento Damos 150 y tela, damos 250 y tela, a lo detrás si no se la, y al migote que la rica Hace la huevo, no, 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 no vamos haciendo wheelie fumando no feeling Tirando cortes, siempre tranquili, se escuchan explosiones, son nuestros escapes Para que la nena y giles se rescate, lle, lle, llegamos al baile, tiramos invertida Y la butaquera mirando enseguida, mirando enseguida Huelgo, huelgo Huelgo, huelgo, huelgo Vamos 110 que tela Huelgo, huelgo Vamos 250 y tela Huelgo, huelgo Hazlo detrás si no se la Y el lojique la boque Pánse la puerta Vamos 110 que tela Huelgo, huelgo Vamos 250 y tela Huelgo, huelgo Hazlo detrás si no se la Y el migote que la existe Pánse la puerta Nos vamos haciendo willy Fumando unos feeling Tirando cortes Siempre tranquili Se escuchan explosiones Sonidos en escapes Para que la nena en giles Se rescate Llegamos al baile Tiramos invertida Y la butaquera mirando enseguida Y mirando enseguida Iba raspando alcohol Colín, 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 colín Iba raspando hay colín, 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 colín En mi barrio los pibitos pilotean lo que sea Tienen dos tornados y un lander que la forrea En mi barrio dicen que todos somos atrevidos Venimos a gambirme y teclavamos un invertido En mi barrio los guachones andan a full Te pelan la moto bien esto Los pibitos ganan Y hacen cagada Sí Mucha moto mucho en las picadas Fíjate que algún trucho va a zarpar